No sé cómo pude, me encantaba de suerte, con la natura animal, la vida animal. He venido a coger un poco fuerte, trabajaba como gente internacional, la conociera fue más de mis compañías. No sabía cuál era su nombre verdadero, pues siempre me hablaba otra vez. Desde cuantos no podían ser muy duraderos, nunca le pregunté nada de lo que ha salido, pero van a picar de altos carros pa' picarse de muchos platos. ¡Venamente internacional! ¡Venamente internacional! ¡Venamente internacional! En su área de una piel, mi último trabajo, mi beso siempre me decía. No le respondía a lo igual hablando bajo, no te vayas, te va a llamar toda mi vida. ¡Venamente internacional! 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 ¡Gracias!